quiero que vean que mis uñas están bien saludables desde octubreando las uñas y apenas me acompañan a ver cómo me embellece tiene esta ruedita esto que no le friega aquí la cutícula 1 sólo se pone que así es bien fácil de ponerlo entonces ahorita voy a comenzar con esta punta quiero decirles que ahora voy a usar esta miren porque ya miren porque quiero que me quede bien limpia el área así como acá miren así quiero que me quede esta área toda miren miren esto es la empuja miren siempre esto la tengo que empujar de todas maneras miren miren ya le puedo enseñar una que no está empujada esta ya me la había empujado yo ya le puedo enseñar otra que no la había empujado para que vean miren es miren esta ya está empujada y esta luz si ven si ven esta ya está empujada y esta luz así que miren me la voy a limar pero con una lima muy diferente les quiero dar un consejo esta con la que me empujo las uñas yo siempre me le hago aquí así miren yo miro que ninguna uña esté floja yo meto esto quiero que vean bien porque le voy a dar a demostrar que si cortito entonces este le liman un pedacito miren está yo aquí cuando lo estaba haciendo miren miren ahí voló el pedacito este ahí voló el pedacito miren entonces eso es lo que quiero que vean pero les voy a dejar esta de por último miren yo ya me ya me revisé toda entonces ésta estaba floja cuando yo le estaba haciendo así miren esta uña está floja yo voy a tener que retirarme esta uña miren miren es bien fácil porque con este ganchito ustedes pueden ver miren ahí voló miren entonces aquí está la uña miren es lo que quiero que ustedes vean miren aquí está así mismo se me cayó esta y esta pero yo espero son tres uñas miren mis uñas están bien saludables las que se está porque no me no me lo he lavado pero cuando me la me va a quedar así así como éstas entonces para porque yo está solo le voy a poner acrílico esta ayuda no me voy a poner uña el tip yo ya no me lo voy a poner ya van a ver cómo me lo voy a restaurar pero éstas la voy a hacer más pequeñas porque éstas están pequeñas no se me van a venir y ver iguales pero lo que no quiero es ya poner otro tip ya de pasar miren y me va a quedar más pequeña me va a quedar más pequeña no me lo voy a hacer pero algo que no se vea salvador que chivas me van a quedar siempre con este dedo me apoyó la uña está para que no me duela para de pasar nada les quiero decir miren miren esta uña no aguantó miren aquí está bien no aguanto cuando me la estaba limando entonces eso es lo que a mí me gusta que ellas se vayan destrabando solas no que uno destrabar las así quieren miren miren es lo que les digo mi uña mis uñas están bien saludables les quiero decir otra cosa esta era la que estaba acá les quiero decir otra cosa que a mí cuando se me des aquí les voy a decir miren aquí yo me la corto con esto miren miren esta uña yo me la corto con esto aquí así para que no me salte entonces por eso yo las tengo así la van a ver así que no que están pequeñas pues porque son desde octubre así que este yo creo que estas uñas me las voy a retirar todas para que me queden a nivel ya mejor quiero mostrarles que tomaron otro giro las uñas miren me las retiré está así va a quedar porque está bien pegada no no está así que estas uñas ya van a ver cómo me la voy a hacer de linda está para mi uña normal está y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta está bien pegada, bien pegada y ya está. Así que este es un sellador que le pongo, miren en toda la uña, lo pongo en dos veces. Qué fácil, me voy a reparar esta uña, miren, solo le pongo, este es acrílico cristal, pero aquí solo le voy a ir dando, solo así. Quiero que me vean bien, miren, solo la voy a ir tocando la perlita que puse, solo es para sellarla, porque lo que quiero es que, miren. Quede cubierta, miren, porque a esta le voy a poner esos mismos brillitos que le puse, se los voy a poner, pero no lo quiero poner encima. Quiero que me vean bien, 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 miren, a toquecitos, solo es a toquecitos, me la voy a traer, miren. Bien, miren, 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 ahora me voy a estar haciendo el relleno de estas uñitas. Miren. Miren. Porque ella sola corre. El acrílico solito corre. Solito, solito, solito. No hay donde ustedes se pierdan. Miren. Solito, solito corre. Esta es una uñita pequeña. Pero lo mismo. Miren. El solito va corriendo. Lo que ustedes tienen que hacer es. Solo a toquecitos. Este me le hizo falta aquí en la puntita. Así que ahí vamos. Ahora con todas le voy a echar aquí un poquito. Un poquito de acrílico. A todas le voy a poner ahora de reversa. Miren. Para que les quede linda pues. Cuando ustedes quieren. Miren. Miren me falta esta uñita. Esta uñita de ponerles. Esta y esta de ponerles en la punta. Y quiero que. Miren. Ahorita me voy a hacer esta. Para proteger. Para proteger. Ese. Ese. Lo brillosito. Miren. Y lo que hago también. Y lo que hago también. Ponerle. Aquí en la punta. Para sellarla. Miren. Le pongo aquí. Y de reversa. Miren. Es bien fácil. Una amiga me dice. No es fácil. Y le digo. Sí. Es fácil. Miren. Entonces. Miren. Como me quedaron. Ahorita me voy a empezar a limar las uñas con esta lima. Miren. Yo. A mí me gusta hacerme así. Para que cuando pase con la Carvall. No me cueste. Otra. Miren. Porque ya tienen el acrílico estas. Lo mismo voy a hacer. Miren. Como pueden ver. Aquí voy a hacer lo mismo que hice con esa grande. Esta ahí se mea. Miren. Como ya todo eso. Ya todas tienen acrílico. Un limado envolvente para que vean. Lo voy a hacer más despacio. Lo yo pasé con la Carvall. No me cueste. Ya está. Ese caminito dice. Miren. Ya la voy a limar. Esta es otra lima que voy a ocupar. Porque. Como no tengo. No es con tipo. Solo tiene acrílico aquí. Por eso voy a ocupar solo para afinarla. Miren. Esta viene. Porque lo que quiero es. Que me quede lisito. Lisito. De una a la otra. Esta ya está bien lisita. Ahora vamos a continuar con esta. Y así lo vamos a ir con todas las sueñas. Miren. Esta limita es lo que deja. Yo siempre la toco para ver si ya está. Así que así lo vamos a ir con todas. Esta que está limada. Y esta no. Miren. Es la textura que se mira. Miren. Ya me las limé. Así me quedaron. Ahora voy a ponerles el color que necesito. Miren. Para que se me vean soñadas. Lindas. Pero estas. Acuerden que tienen acrílico. Miren que linda. Solo me las estoy protegiendo con acrílico. Así les tiene que quedar bien lisita. Ahorita les enseño. Miren. Me voy a poner este color. Lo tienen que echarle aquí en la puntita. Para que le selle la puntita. Aquí tengo la lámpara. Miren. Ahí va para adentro. Como pueden ver. Voy a ocupar este gel. De mi acicre. Así que ahí se los puse. Miren que bonitas. Ay. Miren. Solo para sellármelas. Me encantó el color. Me fascinó. Este es un gel transparente. Solo para que se me vean lindísimas. Más lindas de los que me han quedado. Así me lo voy a llevar con todas. Así me lo voy a llevar con todas. Como pueden ver. Como pueden ver. Ya la mía ya estuvo. Ya. Ahorita les voy a mostrar. Miren. Ahorita les voy a mostrar. Miren. Este es un aceitillo para la cutícula. Miren. Miren. Ya las mías ya estuvieron. Para la cutícula. Miren. Así me quedaron mis uñas. Miren. Estas son las que no pude. Que me quedaron. Pero miren. Así me quedaron mis uñitas. Como miren. Yuppi. Estoy feliz. Miren. Así me quedaron. Y cero dólares. Para que vean. Gracias. Gracias. Por estar aquí. Y apoyarme. A Evis Blog. Gracias. Chao. Chao.